¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Kirby Planet Robobot. Bueno, hemos pasado el modo historia, ¿vale? El modo historia ya lo hemos completado y ahora tenemos Meta Knight contra Taka y el Coliseo. Vamos a hacer el Coliseo primero y después haremos lo de Meta Knight contra Taka, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a empezar y vamos a ver cómo es esto del Coliseo, porque la verdad es que no lo recuerdo. Vale, aquí podemos seleccionar el poder que queramos, que ya sabéis cuál voy a seleccionar, ¿verdad? No está mi poder bonito por aquí. Rueda. No me van a dejar pillar el arco. No, mira, el arco está ahí. Aquí está el arco. Este es el poder que yo quiero, gracias. Venga, nos metemos aquí y nos vamos a tener que enfrentar, yo creo, a... A bosses, ¿vale? Wispyborg. Mira, nos quedan 11 jefes. Quizás hagamos la mitad hoy y la otra mitad el próximo día, yo no lo sé. Ya veremos, ¿vale? Hola, Wispyborg. Hoy, no me das. Adoro al arquero. No me das. No me voy ni a mover, ¿sabes? No, 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 es que ¿para qué? No me la voy a jugar. ¡Pum, pum, pum! Sí, sí, sí. ¡Ay, fuck! Pues al final me dio... Sí, 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 sí. Toda la tierra. ¿Qué pasó, Wispyborg? Este es el coliseo que es relativamente fácil, ¿vale? Mira, un tornillo. Tengo que acercarme un pelín más. ¡Pasa, pasa! Sí, 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 sí. Estoy aquí, ya lo sé. ¿Y...? ¿Dónde vas, hombre? ¿Qué quieres, taladrarme la cabeza? Chico malo. Quítate de ahí. Vamos. ¡Eh! Me había escondido, pero bueno. Vamos. Voy lenta, pero segura. No tengo prisa. ¡Ock! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Jolín, tío! Estoy perdiendo un montón de vida. Venga, que ya se muere. ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué más? ¡Venga! Es que no tengo que pillar la práctica a esto todavía. ¡Venga! ¡Si estabas a una flecha, tío! ¡Mucho! ¡Feo! ¡Vale! ¡Vale! No, no, no me quiero cambiar de poder. Gracias. Ahora vamos contra él o lo defensor. ¡Venga! Vamos. ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Jolines! ¡Vale! 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 ¡Que tú eres muy fácil, eh! ¡Eso es! ¡Holo Ice! ¡Ay! ¡Holo Ice Dragon! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Y brinco! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Que sí! ¡Eh! ¡Que cerdo! ¡Ven! ¡Venga, que ya está! ¡Otro menos! ¡Y falta uno, no! ¡Eh! ¡Ahora ya nos ponemos serios, o qué! ¡Nos ponemos serios! ¡Hombre! ¡La serpiente! La serpiente esta... Esto salía en Kirby Triple Deluxe ¡Jolín, tío! A ver, ¿dónde vienes? No me da tiempo a esconderme, que estoy tonta perdida ¡No, Kirby! ¡Ay! ¡Maldita Olocascabel! ¿No? ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Venga, que le queda un puntito! ¡Escóndete! ¡Fuera! ¡Jolín! ¡Que no le conseguía dar! ¡Ya está! A ver si consigo vencer a cuatro bosses Vale, espérate Gástate esto Y pilla esto Vale ¡Ah, Susi va ahora! ¡Muy bien! A ver, Susi ¿Qué tal, Susi? ¡Oh, y qué pasó, Susi! ¡Venga, fuera de ahí! ¡Ay, te he visto yo fina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No te cansas de hacer el ridículo? Sí ¡Sí! ¡Se cansa de hacer el ridículo! ¡Vale! ¡Quieta! ¿Se vea el fuego? ¡Ven! ¡Pero ven, hombre! ¡Jolín, tío! ¡Eh, que tongo! ¡Que tongo porque se supone que debería darle, ¿no? Venga, poquito a poco No hay prisa Ahí está, venga Sí, sí, sí Cae, venga Vamos ¡Ah! ¿Qué pasó, amiga? Venga, ¿qué va a pasar por aquí? ¡Ay! ¡Mierda! La banda expansiva Ven aquí Que no, que no No me vas a dar con eso Si me puedo esconder ¡Eh, mierda! ¡Jolín! Es que apuro demasiado Ya está ¡Correcto! ¿Qué tal, Susi? ¿Todo bien? Perfecto A ver Cúrate un poquitín Y guárdate el grande Equipo subjefes uno ¡Qué bien! A ver esto de equipo subjefes uno ¿Qué es? Serán de estos pequeñetes Supongo Vamos a ver ¡Hola, subjefes! Sí, es uno de estos ¿Qué haces? ¡Colgado! ¡Ay, que no me llegas Y yo a ti sí! Sí, 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 sí Venga, gira, gira Venga, para tu casa Para tu casa Vale, que sale otro Un blocky de estos Que estos aguantan Como unos machotes Voy a moverme, vale Porque es que si no Este Tarda mucho En morir Que siempre que sí Lo que tú me digas Chaval Soy imbécil Profunda ¿Qué haces? ¿Por qué te giras, Kirby? Muérete ya Asquerosidad Rey duke Te voy a meter una flecha En el ojo Ese que tienes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Me estoy muriendo Y esas cosas Que pasan a veces Uf, un ovni ¿Qué haces, Kirby? La madre que te echó Fuera de mi vista Asqueroso Para arriba Que no es difícil Vale, escóndete Eso es Venga, fuera de mi vista Ya Peta ¿Más? No, ya está Sí, sí Ya lo sé Que me estoy muriendo Pero no pasa nada Venga Que luchamos Contra Mecha Knight Y yo creo Que ya lo dejaremos Aquí Porque ya llevamos Un ratete Al igual te piensas Que me voy a estar Quieta Mientras me pegas Sí, 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 sí Que sí, que sí Que lo que me digas, hombre Si es que no tengo prisa Ya ves Ey No apures tanto No apures tanto Jolín Que no apures tanto Te digo Que sabes disparar también, eh No pasa nada Yo sé mejor Cuidadín Que eso Tiene pinta De dar calambre, eh Venga Fuera de ahí Tío Hay veces Que no me dejas Esconderme Tío Ya vale de timarme, ¿no? Ven aquí Vale Ya me escondo Ya me escondo Ya Eh Qué cerdo Pero ¿Qué hace, loca? Tío Ya déjame en paz Sí, 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 sí Vale No apures Que estás un poquito débil, eh Venga Estate quieto No Ya te quitarás Ya Ya te quitarás Yo estoy aquí Escondidita Ven, hombre Que ya estás casi Venga No seas No seas cansino Ya está, hombre Tan difícil era morir Vale Pa' casa Mira qué bien Un tomatote Y otro tomatote Chicos Vamos a dejar por aquí Y el capítulo De The Kirby Planet Robobot Y el próximo día Pues continuaremos Con el verdadero Bueno, no es el verdadero coliseo Es el coliseo Con el coliseo Que nos faltan seis jefes ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!